El día de hoy les vamos a dar unas recomendaciones para evitar tener medicamento caduco en el hogar y el cómo disponer del mismo. La causa principal por tener medicamento caduco es la automedicación que se hace por parte de la población en general. No acuden con un médico. El médico normalmente nos da la presentación, la dosis y el horario de la toma de medicamentos. Y justamente se hace así para evitar tener medicamento extra. Normalmente la gente suele ir a la farmacia y pedir el medicamento que cree que necesita. Y a los dos o tres días de su toma, al sentir mejoría de sus padecimientos, deja el medicamento y lo vamos arrombando en el hogar. De los riesgos que te presenta la población al tener estos medicamentos en el hogar, Uno es que los hijos pequeños puedan llegar a consumir algún medicamento y que les pueda causar algún daño. Es por eso que no se deben detener. Es que el medicamento al caducar pierde la eficacia. Es decir, ya no nos va a servir con la misma potencia que para el uso que se les había recetado. Es decir, si tenían un medicamento contra las náuseas, ya no va a tener el efecto al 100% y no les va a quitar ese malestar. Algunos medicamentos, por su contenido, nos podrán decir que lo podemos desechar en el inodoro. Otros, por lo mismo de sus sustancias, son perjudiciales al depositarlos en el inodoro. Y otros medicamentos desafortunadamente no tienen siempre esa leyenda. Entonces, es por eso que debemos de primero informarnos cómo vamos a podernos deshacer de sus medicamentos. La forma más sencilla son los proyectos que se hacen comunitarios para desechos de medicamentos caducos, que normalmente también se acompañan con desechos de otros tipos, electrónicos, aceites, papel, etc. En caso de no tener este tipo de campañas en la ciudad, bueno, habrá que ver cómo los podemos desechar. Se pueden mezclar con la basura normal, pero lo ideal sería mezclarlo con sustancias que sean desagradables para los demás. Es decir, desechos como el café, desechos como tierra de los gatos, de manera que no sea fácil acceder a ellos por terceros.